A querer no viva, yo la peña, en el rojo estoy ahorita Solía yo jugado y al cantar nos apelita A trabajar con el que no hay, yo soy quien quería chupar Ya es de madrugada, y quieren las revistas, y quieren una bailada Y quieren un buen año, a seguir la copoleada Queremos vivir Navidad, pues la tenemos que usar No pare, no os diga, no hay, yo soy quien quería chupar Ya la caja de una broma, de la canción que crees que me llena Trato la gente, se desabiera, y mi espíritu me pesa Son la gente de hace un arco y nos va Como Anacuato, los dos Son la gente, se desabiera, y mi espíritu me pesa Siempre ando contento, la rabia y el enemigo Ya solo me quita el sueño, una super hora A cada vez me quita el miedo, y si tiene un problema Tengo mi carta, vale No seré tranquilo, pero no seré, porque además no ha sido listo Vamos, paso a paso, 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 y lo quiero al milito Me gustan las puertas, porque mi Dios te hagan Me gustan las puertas, levantarla por madera, y acá por mi sin agua Él es sabido, y va No más, comparito No más, comparito No más, comparito, los señores perrones Y márquenles, y márquenles, y márquenles el chón